En un momento llega una persona, un adulto mayor, que bueno, decía presentar síntomas leves, pero en sí síntomas, así que se le pasó a testear y, bueno, entendió como resultado positivo. Y así estamos, bueno, con todos los pacientes que están presentando algún síntoma, tratamos de testear. Una vez que da positivo el testeo, ¿qué se realiza? Y bueno, se le llama inmediatamente a SAME, que viene con el equipo del VIH, y, bueno, se los lleva y ya para que sea valorado con más complejidad en el hospital. En estos casos, ¿qué tipo de síntomas tiene que tener la persona para ser sospechosa? Y, bueno, son amplios hoy en día los síntomas, así que los más característicos acá están entre congestión, dolor de garganta, tos y, bueno, algún cuadro de gastroenterístico, como diarrea, vómitos. ¿Debe haber preocupación por esta nueva cepa que está muy cerca de aquí? Mucha preocupación en la población no se ve, porque los cuidados como que están muy, como dejándose de al lado, pero sería algún caso de que ahora alarmarse para estudiarlo y, bueno, que no sea nada grave. ¿En el caso de los votantes, se les recomienda usar bien el barbijo, se les brinda alcohol también? En el momento que entran, sí, se les da todas las recomendaciones que sean necesarias para que ya emitan su voto. Gracias. 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 Gracias.